Bueno, vamos a hablar del changómetro. Hemos invitado a David Miaza, que es economista jefe de FADA. Gracias por venir, David. Bienvenido. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo estás? Excelente. Primero, contanos qué es este changómetro, ¿no, Maru? Que tiene como trato relevante que ustedes van midiendo los alimentos de una manera donde todos podemos entender. Exactamente. El changómetro es un trabajo periódico de FADA que vamos buscando distintos ejemplos de la vida cotidiana para mostrar la inflación de otra manera. Este dato que escuchamos, el 6% en abril, el más del 5% que se espera para mayo. Tratar de mostrarlo de otra manera en esta edición una pizza con amigos. ¿Y cómo es esto de la pizza con amigos? ¿Cuesta ya seis veces más que hace cinco años? Seis veces lo que costaba hace cinco años, es decir, se multiplicó por seis. Básicamente lo que hicimos fue decir, bueno, ¿cuánto cuesta hacer dos pizzas caseras? Es decir, tomando la harina, el queso, las aceitunas, el resto de los ingredientes, sumándole dos cervezas, una gaseosa y un helado. Todo esto con datos oficiales de la medición de inflación del INDEC. ¿Cuánto costaba en diciembre de 2017? 580 pesos. ¿Y cuánto cuesta hoy? 3.400 pesos. Más no se ríe porque dijiste 580 pesos y dijiste un café. 580 pesos es un café. 580 pesos hoy no compras ni la mitad de una pizza. Sí, claro. Y pizzas caseras, ¿eh? Pizzas caseras. Si vas a pizza comprada... En 2017, 580 pesos, tenías dos pizzas, dos cervezas, un helado y una gaseosa. Exactamente. ¡Qué buena promo, ¿no? ¡Qué buena promo! ¡Qué increíble! Bueno, así que se multiplicó por seis. Desde los 580 a los 3.400. ¿Y quieren qué es lo que más aumentó de todo lo que armaron este changómetro? Bueno, de hecho, esa es una de las conclusiones o de las cosas que resultan llamativas. Cuando uno mira todos los productos que esto incluye, los aumentos de precios fueron muy similares. ¿Y eso por qué? Porque en realidad lo que está pasando en el fondo es que la moneda pierde valor. No es que hay un problema con el precio de la harina o el precio de las aceitunas. La muzarela. O la muzarela. Sino que el problema de fondo es que la moneda pierde valor. Y si bien cuando uno lo mira contra el otro mes, contra el otro año, hay algún producto que resalta, otro que no. Cuando lo miras así en cuatro años y cuatro meses, todo tiende a aumentar muy cerca. De hecho, cuando miramos los productos, por ejemplo, nosotros lo ponemos en términos del billete de mil pesos. Un billete de mil pesos, en diciembre del 17, compraba 90 paquetes de harina triple cero, de un kilo. Hoy compra 11, como para tener un ejemplo. ¿De 90 a 11? A 11. Y si vamos a los distintos productos, terminamos bien. El mismo billete de mil pesos, de 90 paquetes a 11. Exactamente. Exactamente. Y si miramos, no sé, cervezas, compraba cerca de 24 y hoy compra 5. Potes de helado de un kilo y medio, que son de los que conseguí en el supermercado, que son los que se miden en la inflación. Comprabas cuatro y en los mil pesos no te alcanza para uno. Y van todos más o menos similar. Uno termina viendo que el peso en estos cuatro años y pico perdió, en promedio, cuando mira los productos que hacen esta pisa, esta medición, cerca del 85% del valor. ¿Y la guerra cuando empezó hace cinco años? No, no empezó. ¿Hubo un salto o una aceleración por ahí en el último tiempo? ¿O ustedes ven que va aumentando como año a año parejo? Sabemos que hubo una aceleración estos últimos meses, por eso... Se nota eso, hace como un salto, que sé yo, si venías el año pasado, seguíamos comprando, no sé, una pizza o tampoco nos alcanzaba. No, vos fíjate, pensalo con la inflación, veníamos con el 3,5, 4% y saltamos arriba del 6% y de hecho la inflación de los últimos 12 meses, que fue del 58%, fue la más alta en los últimos 30 años. Y con un 5% en mayo, que ya vamos a ver cuánto es, pero todo el mundo está apuntando acerca de un 5%, nos vamos a ir a una inflación de los últimos 12 meses, es decir, contra mayo del año pasado, del 60%. Y pasó básicamente esto, pasamos hace una década, niveles del 20, después del 30, el 40, el 50... ¿Los empresarios son malos entonces? O sea, los empresarios son los argentinos, porque en otros lugares no hay inflación, como hay acá. ¿Son malos los empresarios, son malos los productores, son angurrientos, los productores que aumentaron la harina tanto? Bueno, con algunos de estos datos te das cuenta que no hay un problema en una cadena productiva. Por ejemplo, alimentos y bebidas. Lo que comprabas con mil pesos en diciembre del 17, hoy necesitas 6.400 pesos. Lo que comprabas con mil en alimentos y bebidas, hoy necesitas 6.400. Es decir, casi más de 6 veces, 6,4 veces lo que necesitabas hace tan solo 4 años. Entonces, ropa y calzado, que nada tiene que ver, no comparten ni materias primas, no comparten ni industrias, ni sistemas de comercialización. Los alimentos se venden en supermercados, carnicerías, verdulerías, panaderías, y la ropa en negocios de ropa, etc. La ropa es de cada mil pesos que necesitabas, hoy necesitas 6.800. ¿Qué te quiero decir con esto? Vas a productos distintos, cadenas productivas distintas, y ves los mismos aumentos. Y eso te da a pensar, o sea, te da a reforzar la idea de que en realidad el problema no está en los precios. Nosotros no tenemos un problema de precios. No es que los precios suben. El problema es que el peso baja. Es la misma discusión con el dólar. ¿Por qué sube el dólar? El dólar no está subiendo. Lo que está pasando es que baja el peso. Ahora, hay gente en el gobierno o dirigentes políticos que creen que esto se resuelve, entonces aumentando los salarios. Entonces, hoy Kicillof le ha aumentado a la policía del 60%, o a los empleados bonaerenses del 60%. ¿Cómo se da esa dinámica medida en estos 5 años de, bueno, aumentaron los precios o aumentó los salarios? Bueno, por un lado, te lo voy a responder en dos partes. Los salarios. ¿Qué pasó con los salarios en estos 4 años y pico? Pero, también, si comparamos contra diciembre de 2017, el promedio de salarios reales cayó un 21%. Esto significa que de cada 100 pesos que ganabas, hoy ganás 79 en promedio. Y esos 21 pesos de menos que ganás es lo que todos sentimos en el bolsillo, que trabajando lo mismo nos alcanza para menos. Pero si tuvimos aumentos salariales, ¿por qué decís que de 100 te quedan 79? ¿Por qué? Porque en una economía como la nuestra, que no funciona bien claramente, que no es capaz de generar crecimiento de manera sostenida, que no es capaz de generar empleo de manera sostenida, empleo privado hoy es apenas 2% más alto, en términos de cantidad, que en el 2011. Tranquilamente podemos hablar de la década perdida. Entonces, perdón, me fui un poquito a las ramas para eso. Está bueno el dato. Me estoy deprimiendo de una manera que... Solamente se creó 2% de empleo privado, muy poco. Bueno, vos pensá en un joven que cumplió 18 años, hoy está llegando a los 30, y en su vida de adulto no se creó empleo. Y ahí se entiende por qué tanto empleo en negro, por qué los aumentos de los niveles de pobreza. Pero bueno, en una economía con estas características, que no puede generar empleo genuino, que no puede generar de manera sostenida crecimiento, es muy difícil que de manera genuina los salarios lleguen a acompañar la inflación. Entonces se da esto, que incluso con salarios que se van actualizando, siempre están un escalón más abajo de la inflación. Y de ahí la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Y después lo otro que vos me hacías referencia. Bueno, las paritarias de cerca del 60%, vos con eso atacás la consecuencia, que es la pérdida de poder adquisitivo. Pero el problema originario de inflación sigue estando. Entonces lo único que hacen esas paritarias, le suman un poquito más de fuego a la inflación. Está claro, es uno de los fuegos menos peores, porque por lo menos recompone el ingreso de los trabajadores que están perdiendo por adquisitivo. Pero de ninguna manera solucionan la inflación, simplemente tratan de que los trabajadores bajo esas paritarias no pierdan mucho. Y disculpame que me extienda. Pero te quería sumar una cosa. Yo dije, perdieron 21% en promedio. Los asalariados privados formales, empleados en blanco, privados, perdieron el 17. Es decir, el 21% en promedio. Los asalariados públicos, empleados públicos, perdieron el 18. Los asalariados informales, el 34. ¿Y cómo se hace esa estimación de los informales? Es una estimación que hace el INDEC, también en base a encuestas. Es mucho más difícil la informal. Claro, porque al ser informal justamente no tenés estadísticas. Exactamente. Todo lo privado lo hace a través de los aportes ANSES. Y todo esto lo hace a través de encuestas. Son un poco más difíciles de estimar. Pero la tendencia, más allá de algún porcentaje, por la propia dificultad de estimarlo, la tendencia está clara. Perdieron el doble que los asalariados privados formales. Porque justamente no tienen gremios. Es mucho más difícil a alguien que trabaja en la informalidad proteger el ingreso contra la inflación. Estaba pensando en esto que decías. Si el problema no está en la formación de los precios. Porque no tiene que ver con empresarios malos. O con eso. Se habla mucho también de la cadena. Digo, ¿dónde está? Porque el productor se queja porque cobra poco. El supermercadista se queja porque le baja el margen de rentabilidad. El distribuidor se queja porque no le alcanza. O sea, todos tienen problemas, pero las cosas aumentan igual y no alcanza. O decís, ese no es el problema. El problema es que la moneda pierde. ¿Por dónde empezás para tratar de arreglarlo? ¿Por dónde te metés? Una cosa respecto a las cadenas. Que las cadenas funcionen de una manera u otra, te puedo explicar el nivel de precios. Bueno, Argentina tiene carne más cara porque por alguna razón la cadena en Argentina funciona peor que en otros lados. Eso, y tienes más margen de ganancia, lo que vos quieras. Eso te determinaría de última el nivel de precios. No la evolución de precios. Claro. ¿No? Porque siempre son iguales de malos. La única manera... Arrancás en una base alta, digamos. Claro. No, no. Digo el argumento. Sí, sí, sí. Claro, carne es la más barata del mundo. No, no. Pero digo, la logística es lo caro, por ejemplo. Traer, no sé, limones de Tucumán y llevarlos al puerto es algo carísimo. Me decían que sale más caro eso que llevarlos después a Europa para exportar a España, por ejemplo. Entonces, si eso es caro, vos lo que decís es siempre es caro. Y no explica que igual los precios sigan aumentando. Exactamente, exactamente. Una cosa es el nivel de precios, que por ejemplo ahí también afecta la carga tributaria. Pero no es que la carga tributaria, para darte otro ejemplo, que la carga tributaria todos los meses aumenta y por eso aumentan los precios. Una cosa es el nivel y otra es la evolución. Que la evolución de precios sí tiene que ver con la inflación general y la pérdida de valor de la moneda. Y ahí a lo que vos preguntabas concretamente. ¿Qué se puede hacer? Hay tres pilares básicos que si falla uno de los tres, la inflación nunca va a bajar. Uno es equilibrar el gasto público. ¿Por qué? Porque si el Estado gasta más de lo que recauda o se endeuda, que nunca podemos pagar la deuda. De hecho, estos días estamos viendo que los bonos luego de la reestructuración tienen el menor valor y casi 2.000 puntos de riesgo país. Entonces, el Estado si gasta más de lo que le ingresa o se endeuda, que después no podemos pagar, o emite. Y ese es el segundo punto. No emitir más, porque si nuestro problema realmente es que nuestros pesos cada día valen menos, difícilmente vamos a solucionar el problema emitiendo más. Gasto público, emisión y confianza. Un peso argentino, un peso uruguayo, un real brasilero, un dólar, no es más que un papel impreso, que por sí mismo no vale nada. Lo que vale es que los actores económicos, nosotros, las empresas, cualquier persona, tenga confianza en que si se guarda ese peso, ese peso va a seguir pudiendo comprar las mismas cosas en el futuro. Entonces, confianza en el peso, en la moneda, en el país que lo emite. Y la confianza se construye también a través de un plan económico. Un plan económico que diga, vamos a ir hacia allá, tenemos muchos problemas y los vamos a ir solucionando de esta manera. Si yo no tengo alguna de las tres, o en el caso último, ninguna de las tres, la inflación, lejos de reducirse, se incrementa. Gracias, David, fuiste clarísimo con los ejemplos, con el testimonio. ¿Sabés hacer pizza, Maru? Sí. ¿Vos, David, también? Sí, sí, soy maestro pizzero. ¿Es mejor que ir a comprarla? Depende de cuál, acá hay en Buenos Aires... Acá hay buenas pizzeras. Sí, sí. He dejado de hacer un poco de pizza porque acá en Buenos Aires hay algunas que digo no, no. Hay que ganarle. Y hay que tomar plata también. Bueno, pausa volando, ya venimos con más TN Central.